o duda, ahí van al chat este mismo de consultas barra sugerencia. O pueden activar el micrófono y hablar, no hay problema. ¿Querés que la mande a algún lugar más? Ahí va a ver, te está ayudando. Si quieren esperamos hasta el 10. A ver si alguien nos suma. Porque ¿cuántos nos inscribimos? Y no sé si los que estamos acá justo nos inscribió, pero eran, creo que 12 aparecía en el bot. No, pensé que era más, está, ok. La idea es que si pueden, recuerden que esto se hace en procedimientos desde el teléfono, no es de la compu, así que si pueden tener el celo ahí a mano para ir haciéndolo a medida que vamos haciendo el proceso, ojo ya. Genial. Bueno, no hay mucho movimiento tampoco en Telegram, así que si querés. Dale, pará que estoy mandando, estoy tratando de mandar. Ah, ahí se agregó Juanma y el chango. Lucas Rufini, bueno, bienvenidos. Gracias. Uh, escúchame, te paso a los links los que quedan. Vale. Los que entren, andá, le vas dando uno a cada uno. Perfecto. Uy, se me, ahí está. Andaron con el coso. Ahí está. Genial. Eh, la información está. Es... Bueno, les voy a mandar por el chat la información necesaria y yo les voy explicando que es cada cosa y al mismo chat de cursos en consultas barra sugerencias les mandé dos cosas, las vamos a necesitar ahora Bueno, arrancamos La idea es que si pueden ahora cuando agreguen el pop ya tengan copiada la dirección de su address así ya lo agregan y empezamos el proceso de prueba con este pop ¿Están todos? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Bueno, si estamos arrancamos Primero, también acuérdense que es desde el celu no se puede desde la compu porque la extensión no tiene la opción de agregar nft Así que bueno, si pueden ir haciéndolo a medida que lo vamos haciendo, joya y si no, bueno queda para, ya saben, para hacerlo después Primero es ir a Metamask y en la opción de configuración vamos a ir a configuración de redes En el apartado de redes vamos a tener que agregar la nueva red Es la red de XDI Esta información que está acá a la izquierda es la que envié por el chat Ustedes van a llegar a este apartado y van a poner agregar red Todos estos casilleros van a aparecer vacíos, digamos Y deben ir agregando, digamos, esta información El nombre XDI El URL este El identificador de cadena le ponen 100 El símbolo XDI El explorador Este también que lo mande por el chat Así mande todo bien, sí Lo copian y lo pegan así, tal cual está ¿Bárbaro? El siguiente paso sería ya luego de poner guardar ¿Papá te querés achicar a ver si alguien lo está haciendo y si va todo bien? No, estaba viendo a ver si en el chat te habían puesto algo, pero No, todavía no Bueno, vamos bien El siguiente paso es ir al mismo explorador que pusieron, digamos, en el último En el último casillero, la dirección de URL, bueno, vamos a ese mismo explorador con su dirección de Ethereum copiada O sea, van, copian la dirección y entran al navegador Esto es como un Ether Scan, digamos, pero de la red en vez de Ethereum, de la red XDI En el casillero de busqueda, pegan su dirección y una vez que agregan, buscaron su dirección Les va a aparecer como este cuadradito en verde Con, en este caso hice nueve transacciones Pero, bueno, siete, perdón Van ahí en las líneas y les va a salir Bueno, acá a la derecha Cosas que dicen pop, 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 pop Ahora, si tienen uno, les va a salir uno Ese numerito, bueno, no sé si se llega a ver bien Pero dice ID Es un número cortito de seis dígitos Ese número traten de memorizarlo Ahora van a ir al chat del Discord y van a copiar este número Que bueno, si esto también va para YouTube Seguramente esté todo en la descripción del video Copian este número y se acuerdan del numerito del ID Supongo que van siguiendo los pasos O la notan O la notan el ID Si este copianlo porque algún número le va a notificar seguro Vuelven a Metamask En el apartado inicial, digamos, de la wallet Recuerden que acá arriba no tiene que decir Ethereum Binance Sino tiene que decir XDI Van a pegar el número de contrato del pop Que es el número largo que está en el chat Y abajo el número de ID que se acuerden Van a agregar y en Metamask En la sección de NFT Mientras ustedes estén en la red de XDI O sea, siempre lo van a poder visualizar en esta red Si vuelven a la de Ethereum No les va a aparecer nada En la sección de NFT Digamos en su cuenta Les van a aparecer acá los pop que vayan agregando Esto tienen que hacerlo uno a uno Es decir, si ustedes tienen dos pop, tres pop Van a tener que volver a este paso Buscar, digamos, hacer clic acá Buscar el ID del que está abajo Siempre el número de contrato es el mismo Este que termina en B415 Es el mismo Así que vuelven, se fijan el ID Vuelven a Metamask Lo mismo, agregar NFT Y ponen el otro ID Agregar y bueno, van agregando uno a uno Cada uno Así que si pudieron hacerlo en este camino Y ya tienen el pop de la escuelita agregado Mándenlo Mándenlo Mánden captura por el chat Así Así sabemos que lo pudieron hacer Y eso sería todo Para volver, digamos, a la red de Ethereum Tienen que volver a esta parte, digamos A la parte principal de De la wallet Colocar acá en cartera Y hacer clic En vez de XDAI En la red de Ethereum Y ahí les debería En tokens Les debería cargar O sea En NFT no les va a aparecer nada Y en tokens Les debería aparecer El saldo suyo Si de casualidad No se les llega a ver el saldo O medio que queda como cargando Medio que tití La metamask Medio que ya se Creo que se traba Cuando cambias de red Solo solucioné Cerrando la aplicación Y volviéndola a abrir Y ya queda cargada Digamos desde Desde Ethereum Con su saldo Y todo normal Como que medio se bubea Pero está todo bien Deje confiable De abrir y cerrar Cerrar y abrir Si, si Y bueno Para volver a verlos Vuelven a la red de XDAI Y les aparecen acá Los POPs Y eso sería todo Genial, Valen Tengo una consulta Si Si alguna persona Quiere ver Mis POPs Decir Bueno, a ver Cuántos POPs tenés En qué estuviste En este tiempo Que se yo ¿Cómo hacen para verlos? Tengo que ir Como son tuyos Digamos Cada POP Es único Y Se puede transferir Pero bueno Es un NFT Básicamente Tienen que ir A la página Oficial De POP A ver si la Si la encuentro La había encontrado Pero la voy a mandar Por el chat Cuando la tenga Y a la página Oficial de POP Pegar Digamos O su dirección O sea Si yo quiero ver Los de Juanma Por ejemplo Juanma me pasa Su dirección Yo voy a la página La pego Y digamos Podría ver Su colección De POPs Ah Además Esa era la La pregunta Buenísimo O bueno Vos vas a la página Y cuando estés En tu colección Copias el link Y Y se la mandás A la persona Como Para que vea Tu colección Esa es la forma Que conozco Hasta el momento Por lo menos Perfecto Consulta Todos tienen su POP Yo estuve mandando Recién le mandé A Leo Pizani Antes le había mandado A Omar No sé si Lean Berti Los demás Tienen Si si Ok Te llevo Gracias De nada Pueden compartir La página De POAP Junto a los links De la red De XI Si Los links Están en el Chat En el mismo Viste cursos Abajo Dice consulta Sugerencias Y ahí Ahí está El contrato Y los links Los links El ID Y eso Y ahí Mando la página De POAP Oficial Bueno Si les gusta La idea De los POAP Acá pueden Hacer los suyos Es completamente gratis Solamente Tienen que Seguir un par De pasos Que están explicados Bien Valen Esta página Es para Poder ver Por ejemplo Los POAP De Juanma De Alien ¿No? También No Esta es la De Admin Para poder Hacer Digamos Los Entonces Voy a poner Para hacer Para hacerlo Para hacerlos O ver Los que estén Hechos Esta es la página Oficial Lo estoy viendo Si puedo encontrar La que Para mostrar La galería No la puedo encontrar Ahora que Querés mostrar La galería Claro No La página De la galería Pero bueno Ahí vi que Juanma pudo Supongo Que los demás También pudieron Eso sería todo Si tiene alguna duda También Buenísimo Buenísimo Vale Muchas gracias Por la explicación No Gracias a vos Mati Gracias a todos Por participar Gracias Alien Bueno Si llevaron todos El POAP De participación Si no lo tienen Escríban Escríbanle A US Que se los da ¿Hay ni la consulta? Decían Perdón En Telegram Que la charla Va a quedar grabada ¿No es cierto? Si, si Está transmitiéndose Ahora por Twitch En directo Y queda ahí grabada Y también La vamos a subir A Youtube Buenísimo Yo me compliqué Un poco Porque estoy haciendo Todo desde el celu Entonces Se me hizo Medio Medio un lío Porque cada vez Que salgo de Metamask Y vuelvo a abrir Y se me borraban Todos los datos Así que yo lo voy a hacer Más tranquilo Si, si Bueno Listo entonces Gracias a todos Por Muy bueno Gracias Gracias Nos vemos la próxima Bueno, gracias Gracias a vos Vamos en el próximo Cursito de la escuelita Obvio Gracias a vosotros Gracias a vosotros